Y lo que la gente mucho hoy no sabe, porque parece el puerto, ¿qué onda el puerto hoy? Bueno, el puerto es una herramienta, el puerto de la plata hoy es una herramienta estratégica fundamental para toda la actividad económica de la República Argentina. Por el puerto de la plata salen en el año entre 700 y 800 barcos que llevan combustible, producto de la destilería, de YPF, para destruir a todos los puertos y a todos los tanques de reserva de combustible de todo el país. Si el puerto de la plata para una semana, deja de operar una semana, se para el campo, se escapara la generación de energía, se para los automóviles. O sea, el 70% del combustible que consume la República Argentina sale por nuestro puerto. Gracias por ver el video. Bueno, estamos aquí por Radio Universidad Nacional de La Plata en el programa Tiempo Compartido y en este ciclo que hemos denominado Reflexiones sobre el Porvenir de La Plata. Y en esta oportunidad tenemos la suerte y la dicha de tener al ingeniero José María Lojo, que él es presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata. Y si hablamos del puerto de La Plata y hablamos de estas reflexiones sobre nuestro porvenir, el puerto es un actor muy importante, pero no solo para La Plata, sino para toda la región, como fue su historia desde su comienzo, no solo para La Plata, Bericio Ensenada, sino para el país. Entonces me parece que es importante tomar conocimiento, en primer lugar, de la situación actual del puerto. Todos hablamos del puerto, pero no todos conocemos en detalle cuál es la realidad del mismo y cuál es la proyección del mismo para las décadas venideras. Así que, bueno, José María, es un gusto tenerte aquí por Radio Universidad Nacional de La Plata. Bueno, muchas gracias, es un gusto y un honor para mí participar en un programa tan señero como este, que ya tiene tantos años de circulación y vinculado con la Universidad de Alejandro Corp. Este, como, bueno, sé también la Universidad de La Plata, ¿no? Que me supo cobijarme en sus brazos, como toda la educación pública de la República Argentina, que me dio lugar para que, bueno, pudiera desarrollar una carrera de la cual me siento muy feliz. Así que, bueno, y en ese derrotero me toca ya, cuando ya estaba más para pensar en cuál era el camino para la jubilación, después de muchos años de trabajar en la industria privada y en la ingeniería y desarrollar mis actividades en eso, bueno, a hacerme cargo del Puerto de La Plata, como presidente del Consorcio de Gestión del Puerto. Lo cual fue, al principio, una gran curiosidad para saber con lo que me encontraría aquí, y después de eso, bueno, la verdad que fue un caudal de entusiasmo lo que me abrazó, yo que, bueno, hoy me siento, la verdad, totalmente impulsado a darle mucha fuerza a la posibilidad de que este puerto cumpla su destino en esta ciudad. Tengo una consulta, José, para los oyentes. ¿Por qué se habla de consorcio de gestión? ¿Y qué características de que ese es un puerto que es público-privado, público, digo, para ubicarnos institucionalmente? Bueno, mira, el asunto es así. En el año 1992 se promulga la ley de puertos, la ley nacional de puertos, en donde, como muchas cosas que pasaron en la década de 90, los puertos se provincializaron, igual que la educación, igual que la salud, y también se abrió la posibilidad, en aquel momento, de que además de provincializarse, se autorizara la habilitación a puertos privados. Hasta ese momento, no todos los puertos eran del Estado argentino a nivel federal. Bueno, la provincia de Buenos Aires recibió de la nación, entonces, ocho puertos, dentro de los cuales está el puerto de La Plata. Y, un poco combinado por lo que estaba establecido en la ley, la forma que tuvo que dar la administración a estos puertos, a este sistema portuario, fue el de consorcios de gestión. Los consorcios de gestión son, básicamente, que cada puerto es, si bien el puerto es público y la propiedad del puerto es de la provincia de Buenos Aires, la administración se ejerce de un modo, vamos a decirlo así, como si fuera una empresa privada. Esto quiere decir que podemos efectuar contratos, podemos facturar, pagamos los impuestos, pero no aportamos ni recibimos, por ejemplo, dinero del tesoro. Este esquema da bastante libertad de acción, podemos comprar insumos, podemos planificar las obras de desarrollo portuario, y podemos dar espacios en arrendamiento o en concesión a privados. Entonces, básicamente, el consorcio de gestión está comandado por un directorio. Ese directorio está compuesto por nueve miembros. Esos nueve miembros son un presidente, que lo nombra el gobernador por decreto, y que en este caso me toca hacerle a mí hace dos años, y los otros ocho integrantes de ese directorio son un representante de cada municipio, uno por Berizo, otro por Ensenada, y otro por La Plata, dos representantes de los trabajadores, y los otros tres son representantes de las cámaras empresariales que tienen que ver con las empresas que prestan servicios, o son concesionarios, o son usuarios del puerto, por alguna circunstancia, como las cámaras industriales y comerciales de la zona. Entonces, hay un estatuto, y este estatuto establece que hay determinadas definiciones importantes, como por ejemplo el plan de obras, el presupuesto, los balances, que tienen que ser aprobados por el directorio. Y hay todo un área de gestión que la realiza directamente el presidente, que además es presidente del directorio. Mirá vos, o sea, muy democrático, con mucha participación de los distintos actores que le dan vida a este puerto. Ahora, para los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en la región, muchas veces no tenemos real conocimiento del puerto, o sea, sabemos del puerto, hemos visto esas obras, esos grandes hinches que se ven a la distancia, cuando viene uno por la autopista. Ahora, ¿cuál es la situación actual del puerto, digo, como elemento estratégico, pero más que nada en cuanto a actividad? Bueno, es apasionante esa pregunta, porque primero les digo a los platenses, estadenses, benicenses, somos una ciudad, una región portuaria. Básicamente, tengamos en cuenta que todo el asentamiento urbano de esta región tiene que ver con el puerto. La ciudad de La Plata se instaló en los altos de la encenada de Barragán a partir de 1882, porque era la zona apropiada para establecer un puerto de agua profunda para la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, el origen, la plataforma que da pie al desarrollo de toda esta región fue el puerto, y es el puerto. Porque después, en los primeros años, las primeras décadas del siglo XX, el puerto se inauguró en 1890. Al mismo tiempo que se contrató a Pedro Benoit, un arquitecto y sanitarista francés de gran renombre internacional para que diseñara la zona urbana de la ciudad, lo que sería el famoso casco histórico, con su eje fundacional, el eje fundacional de la ciudad de La Plata, podemos decir, empieza, podemos decir que empieza la catedral, con la calle 52. Bueno, les doy una noticia, termina en el agua. Si prolongamos la calle 52, se prolonga en el puerto, porque estaba diseñado en un mismo eje. Y ese eje, para construir ese puerto, también se contrató, en ese caso, a un ingeniero holandés, Joseph Waldo, para que diseñara un puerto de aguas profundas de última generación, que fue el que se inauguró en el año 1890. En las primeras décadas, como decía hoy, en el siglo XX, en este lugar, se establecieron los frigoríficos. Y de repente, los descampados que rodeaban al puerto, tuvieron requerimientos de mano de obra del orden de las 20.000 o 30.000 personas, y eso obviamente, generó una ciudad alrededor del puerto, o más de una ciudad. Tres ciudades, diría yo, alrededor del puerto. Porque el crecimiento que ha tenido urbanísticamente la ciudad de La Plata, Berizo y Ensenada, de ninguna manera se refieren exclusivamente a que es un centro administrativo. Claro. Todo lo contrario. Ha sido la industria, el desarrollo y la logística lo que han producido esto. En el año 1925, se instala la destinería de EPF. ¿Y por qué se instala la destinería de EPF en ese lugar? Porque tenía un puerto por donde podrían acceder los barcos con petróleo y salir los barcos con combustible. Y lo que la gente mucho hoy no sabe, porque parece el puerto, ¿qué onda el puerto hoy? Bueno, el puerto es una herramienta, el puerto de La Plata hoy, es una herramienta estratégica, fundamental, para toda la actividad económica de la República Argentina. Por el puerto de La Plata, salen en el año entre 700 y 800 barcos que llevan combustible, producto de la destinería de EPF, para destruir a todos los puertos y a todos los tanques de reserva de combustible de todo el país. Si el puerto de La Plata para una semana, deja de operar una semana, se para el campo, se escapara la generación de energía, se para los automóviles, o sea, el 70% del combustible que consume la República Argentina sale por nuestro puerto. Eso es poca gente y lo conoce, que sea el 70%. Lo que pasa es que el tema es que el combustible no llega por camión, llega por caño, entonces nadie se entera que hay todo ese movimiento. Los barcos no hacen ruido, entonces tendríamos que hacerlo tocar bocinas cuando salen, pensaban cada vez que sale un barco. Eso por un lado, yo creo que ese es el primer factor estratégico. El segundo es que este puerto, que como dije, fue diseñado como puerto de la profunda desde su origen, desde 1890, fue pensado en función de tener los mejores accesos náuticos, es más, se instaló en la densidad de Barragán porque era la zona que naturalmente ofrecía las mejores condiciones náuticas y de abrigo a las embarcaciones, tanto es así que en las dos inversiones inglesas, los ingleses eligieron este lugar para desembarcar, nada más que la primera fue repelida, entonces tuvieron que bajar por otro lado, pero en la segunda ya vinieron mejor prestechados y bajaron por acá. Pero además de pensarse con los mejores accesos náuticos sin resguardos, también se pensó con los mejores accesos terrestres y al puerto llegan las vías del ferrocarril que vinculan con todo el país. Entonces nosotros hoy retiramos primero de la destilería de YPF, cuando se destila el petróleo, el residuo final de la destilación del petróleo es el carbón de coque. Ese carbón de coque hay que extraerlo de la destilería, porque si no lo extraemos, se satura la destilería y no puede producir más. Bueno, nosotros sacamos por día entre tres y cuatro formaciones de catorce vagones de coque desde la destilería de YPF y la llevamos hasta la planta de Copetro que está instalada en el propio puerto. Si nosotros no sacáramos ese carbón, la destilería tendría que pensar cómo hace para producir combustible. Pero no solamente eso, nosotros también recibimos entre tres y cuatro trenes por semana de Luján de Cuyo, de Mendoza, también con carbón de coque. Digamos, y también recibimos camiones que llegan de las destilerías de Reis y otras compañías que también ingresan con el coque al puerto de La Plata. ¿Y qué hace con este coque? Ahí va. Ah, ese coque tiene dos destinos. La mitad más o menos de ese coque se exporta y la otra mitad se procesa en la planta de calcinación de coque. El coque calcinado que es el producto de la planta de calcinación de coque tiene alta conductividad, o sea, tiene gran capacidad para conducir electricidad. Entonces, ese coque regularmente todos los meses una vez calcinado en el proceso que se hace en el propio puerto se carga en barcos y se manda a Puerto Madryn donde está la planta de aluar. En esa planta de aluar se produce aluminio. Los tres elementos básicos para poder producir aluminio son el mineral, la lumina, la energía eléctrica y el coque porque se producen los ánodos sin esos ánodos de coque calcinado de la estelería de la plata que sale del puerto la plata sería muy difícil producir aluminio en la Argentina. Entonces, yo digo que básicamente hoy es un puerto altamente estratégico con esos tres ejes que acabo de mencionar. Ahora bien, por ejemplo, yo comentaba que nosotros vemos a la distancia esos guinches que se hicieron hace pocos años que eso uno supone que es para contenedores. ¿También hay una actividad de contenedores o eso está en proyección? Hay una actividad de contenedores. A ver, en el año 2008 se empezó la obra para poner una terminal de contenedores en el puerto de la plata. Los contenedores son una herramienta fundamental en el mundo hoy para hacer cualquier movimiento de mercadería de valor agregado. Vamos a ver todas las importaciones de productos tecnológicos o exportaciones de productos tecnológicos que hacemos lo hacemos vía contenedor. Hoy se hace así. Y también las exportaciones por ejemplo de productos frescos, carne, frutas, pescado, todo eso va en contenedores refrigerados. Son como grandes heladeras, digamos. Con lo cual el movimiento de mercaderías de alto valor agregado se hace con contenedores. En el año 2008 se hizo una concesión a una empresa filipina que se llama ITSI para que establezcan en el puerto de la plata una terminal de contenedores. En aquella época, en el año 2008, estarían más o menos los índices de crecimiento de la Argentina estaban entre el 6 y 7% anual. Se movían en Argentina aproximadamente 2 millones millones de contenedores por año, básicamente en los puertos de Buenos Aires y Doxur. ¿Por qué? Porque básicamente los contenedores con productos de valor agregado se dirigen o vienen de las zonas de producción de productos de valor agregado. Entonces, la zona, digamos, vamos a decir, desde el centro de Santa Fe hasta el centro de la provincia de Buenos Aires y hasta de Endosa, digamos, esa es la zona núcleo de producción. Bueno, en esa época se movían en Argentina 2 millones de contenedores por año. La perspectiva en esa época con las tasas de crecimiento que estaba teniendo Argentina es que a esta altura del partido estábamos moviendo 3 millones y medio de contenedores y eso saturaba ampliamente la capacidad que existía en Buenos Aires que estaba ya al tope con 2 millones. Bueno, con lo cual ese proyecto fue muy ambicioso y se instaló en la ciudad de La Plata una inversión del orden de los 500 millones de dólares para establecer una planta para mover contenedores donde básicamente tiene grúas que son especiales para mover contenedores y hacerlo con rapidez, dispositivos de movimiento de los contenedores dentro del suelo, lugares de almacenamiento, lugares donde enchufar los contenedores por ejemplo que requieren frío. Toda esa inversión de ese orden de magnitud generó que para el año 2014 tuviéramos en el puerto de La Plata las terminales contenedores más modernos de América Latina, la que tenía las grúas con mayor capacidad, de mayor velocidad, la que tiene los instrumentos de control y todo de primer nivel mundial. La bacana es que de los 3 millones y medio de contenedores que pensábamos que iban a estar moviendo en este momento, ahora estamos moviendo 1.800.000, o sea, menos que en el 2008. Entonces, eso generó que en lugar de crecer la torta, digamos, la torta se mantuvo prácticamente igual y hoy en día la carga que requiere TES Plata, que es la terminal de Puerto de La Plata, es una, digamos, es lo que pueda, digamos, absorber de la capacidad que hoy están moviendo Buenos Aires y Doxu. Claro, realmente ahí da una explicación de la situación que está relacionado justo con el crecimiento del desarrollo económico del país, el desarrollo también del Puerto de La Plata en ese aspecto. Ahora, eso es un diamante en bruto que tenemos, porque hay varias situaciones que determinan que tarde o temprano esta terminal va a tener que arrancar y lo va a tener que hacer a todo aporte. Desde el año 2014 al 2019 no se hizo nada, vamos a decirlo así. El año 2019 se impulsó para que TES Plata empezara a hacer sus, y TES Plata estuvo muy dispuesto y empezó a hacer sus primeras gestiones para conseguir una embarcación que empezara a ingresar al puerto a mover contenedores y lo consiguió. Desde esa época tenemos un barco que está viniendo cada 15 días desde Santos, Brasil, y estamos teniendo, y a partir de eso derivaron otros negocios menores, pero en definitiva se logró una conectividad al conectar con Santos en Brasil, después de Santos se conecta con todo el mundo, ¿no? Haciendo el transbordo. Ahora también tenemos establecido un circuito con Montevideo, con Uruguay, donde pasa lo mismo, hay una barcaza que viene a Uruguay y entonces también tenemos mediante un transbordo, o sea, lo que todavía no se ha conseguido es que un barco de envergadura empiece a ser recalada regular en el puerto de La Plata. Ahora, yo digo que hoy en día, después de cuatro años, La Plata hace cuatro años movía cero contenidores por año, hoy mueve 20.000 contenidores por año. Es como que prendió el piloto. O sea, es como así. Lo ponemos calentamiento. El piloto prendido. En cuanto ingrese el barco es cuestión de darle la perdición al máximo y la terminar arranca con todos porque tenemos todo listo, tenemos las vías de acceso, los muelles, las grúas, los trabajadores, entrenados. Está todo listo como para que eso arranque rápidamente. Y eso va a depender solamente de que una línea, el negocio de las líneas de contenedores está bastante concentrado. En el mundo son cinco las más importantes y bueno, hay que convencer a alguna de ellas de que opte por hacer una recalada en este lugar. Consiguiendo eso, la terminalesa arranca rápidamente y tiene una capacidad de 450.000 contenedores años que fácilmente se puede llevar a 600 y que también puede, con una inversión relativamente menor, ampliarse hasta un millón y medio de contenedores por año. Eso sería básicamente una explosión de trabajo para la región, una explosión de desarrollo, una explosión de pymes relacionadas con todo esto, una explosión de logística, de transporte. y bueno, creo que estamos muy bien preparados para que eso pase, obviamente tendrán que acompañar los municipios para ordenar la ciudad en función de que el puerto tenga la posibilidad de sostener y mejorar los accesos que hoy tiene, ¿no es cierto? porque si no termina el puerto, como dijimos antes, genera ciudad, que la ciudad no se coma el puerto, porque si no nos quedamos sin plataforma de crecimiento. Y eso solamente con lo que tenemos hoy. Claro, como lo pensaron aquellos hombres cuando fundan la ciudad de La Plata y ese puerto que vos decís está en el eje fundacional de la ciudad. Escuchándote a vos, uno ve al puerto de La Plata como un símbolo del desarrollo regional, pero al mismo tiempo como un símbolo de prenda de unidad de la región, que a veces por cuestiones estrictamente administrativas, políticas, que con el tiempo se han separado, Beríz, Ensenada, La Plata, pero hay un punto de unión que permitiría que los distintos municipios y la provincia al comando de todo esto genere un plan estratégico integrado para beneficio de todos, de toda esta región, no solo específicamente de La Plata y Ensenada, sino, como bien decís vos, la trascendencia nacional. Eso es lo que uno observa al escuchar el análisis y la proyección que hace desde el puerto. Absolutamente. Mirá, nosotros tenemos una experiencia piloto en eso porque nosotros, como te dije, dentro de un directorio tenemos un director por La Plata, un director por Berizzo y otro director por Ensenada y algunos de signo político semejante, originario y otros no tan semejante, digamos. Y sin embargo, te digo que hemos logrado poner adelante, digamos, del carro, básicamente, el impulso al desarrollo regional. Entonces, dejando de lado esas cuestiones, como todos queremos lo mejor para la ciudad, aunque con matices, digamos, para la región, pero además, también nosotros somos conscientes, como puerto, que integramos un sistema integral portuario y de navegación y de logística que afecta a todo el país. Ahí va. A ver, el puerto de La Plata, ¿por qué los próceres de la historia ya de Manuel Belgrano pensaban que el puerto de la encelada de Barragán iba a ser clave para las provincias argentinas? Porque el puerto de La Plata, con sus condiciones geográficas, es del río de La Plata el puerto más cercano al mar y es el que tiene mayores posibilidades para recibir barcos de mayor envergadura. Cada año los barcos van creciéndose más grandes, digamos, y esos barcos de envergadura no pueden entrar ya, por ejemplo, al puerto de Buenos Aires o al puerto del Sur. Además de las cuestiones de encerramiento que tienen esos puertos desde el punto de vista de la... Ahora, no quiere decir esto que nosotros queremos competir con los puertos de Buenos Aires y del Sur, ni con los de Santa Fe, ni con los de Valle Blanca. O sea, la lógica de un sistema portuario mirada como un servicio a la comunidad es la complementación, no la competencia. Mucho daño nos hace la competencia cuando estriba en cuestiones que tienen que ver con acaparar o tomar para sí los beneficios que deberían ser de todos. Claro. Digamos, lo que acá una planificación, una gobernanza del sistema articulando las actividades públicos-privadas para que a partir del estímulo del negocio privado se puedan hacer inversiones y se puedan lograr desarrollos que a lo mejor solamente de los públicos no se puede. pero con una mirada que sea en función de que el conjunto mejore las condiciones de flete. Mirá, yo siempre doy este ejemplo. Sí. Supongamos que hay un señor por decirlo en algún barrio cualquiera en Villa Liza que decide tener un criadero de pollos. ¿No? Sí, sí. Ese señor dice, bueno, conseguí que mi pollo me lo compre un señor en China. Ah, ¿y cómo hago? Ese pollo dice, en mi criadero en la puerta de mi criadero yo lo puedo vender a un dólar. Pero claro, lo tengo que llevar hasta China. Entonces el señor de China dice, no hay problema, yo en China te lo pago uno treinta porque entiendo que tenés todo un recorrido que hacer, tenés que llevar el pollo de Villa Liza al puerto de La Plata a subirme un barco y tráemelo a China. Claro. Bueno, perfecto. Ahora, después en la realidad ¿qué pasa? El señor del pollo dice, bueno, mándenme el container refrigerado para meter los pollos. Y entonces la naviera dice, este mes no tengo, te voy a traer mi... ¿pero tengo que dejarlo en un refridorífico? ¿Sí? ¿Tengo que pagar el refridorífico para esperar el contenedor? Bueno, sí. Bueno, viene el contenedor. ¿A dónde lo llevo? ¿Al puerto de La Plata? No, porque el barco no para en el puerto de La Plata, para en el puerto de La Plata. Oh, entonces lo llevo al puerto de La Plata. No, porque el barco grandote no llega al puerto de Buenos Aires, llega a Montevideo. Vos tenés que llevar un barco chiquito a Montevideo, no, y de ahí después lo cargamos en un barco más grandote que va a estar en China. Uy, sí. Bueno, pero yo podría llegar con un barco grandote, salgo directo por Argentina y vos, no, 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 porque la vía navegable tiene un trazado que todos los barcos que salen del sistema tienen que pasar, cuando llegan a determinado lugar del río, doblar, ir hasta Montevideo. Aunque tengas que después ir a Mar del Plata o a Vía Blanca o a Ushuaia, antes tenés que pasar para Montevideo. Bueno, pero todo eso tiene más costo, sí, tiene más costo. Bueno, resulta que en lugares de salir 30 centavos el transporte de pollo desde Villa Elisa hasta China salió 50. ¿Qué es lo que me dice el señor de China? Yo te dije unos 30. unos 30, claro, no podés. ¿Quién paga entonces los 20 centavos de más? No. Bueno, ahí hay un tema que voy a... El señor que vende el pollo que en lugar de venderlo a un dólar lo tiene que vender a 0,80. Claro. José, ahí me introdujiste un tema que voy a aprovechar tu conocimiento y que creo que está vinculado con lo que vos hablabas, que es un tema que está muy latente en todo este tiempo que es el famoso Canal Magdalena. ¿Qué implica para el Puerto de la Plata, para la región, para el país, el Canal Magdalena? Bien. Es el mismo. Bien. Es una obra estratégica, como vos lo anunciaste, pero no lo de enverso, para la región, o sea, esto beneficia a Argentina, Paraguay, Bolivia, sur de Brasil, para el país, digamos, para los que producen granos, para los que producen productos de barro agregado, para los que producen carros, para todos, y obviamente para la región del Puerto de la Plata, Berlín, Ensenada, Punta Indio, etcétera, Magdalena, Galavalle. ¿Por qué tanto? A ver, nosotros tenemos una vía navegable, o sea, nosotros tenemos primero un privilegio, tenemos un país que tiene un río, un circuito de ríos, el río de la Plata, más el río Paraná, más el río Paraguay, que se mete hasta el corazón del continente, eso no pasa en muchas regiones del mundo, hay cinco, seis en el mundo, y muy pocas tan amigables como esta, porque este es un río además de llanura, otros lugares que tienen esta misma condición tienen muchas más dificultades porque tienen que ir ascendiendo, digamos, para llegar a, y necesitan esclusas y represas para subir. Obviamente que un transatlántico no puede llegar hasta Bolivia, ¿no? O sea, hay escalas, digamos, de lo que puede hacer adentro del río, pero, ahora, esa vía navegable que nos permite, por ejemplo, sacar para la cien mil millones de dólares por año que vendemos de productos agroecuarios que salen de la zona núcleo de Santa Fe, supongamos, bueno, usan esa vía navegable. Ahora, esa vía navegable tiene un trazado y una condición que quedó atrasada. hoy es altamente ineficiente. Y es ineficiente, básicamente, porque la vía navegable que viene siguiendo el curso normal del río, el curso natural del río, siguiendo el río Paraná, y cuando entra el río de la Plata, pasa por frente a Bersailles, pasa frente a la Plata, cuando llega más o menos a la altura de Punta Indio, en aquel momento se les ocurrió que lo mejor era tomar hacia el oeste y desviar, pasar perpendicular al curso natural de las aguas y ir hacia el lado de Montevideo. Ese tramo es particularmente costoso de mantener, porque, como vos te imaginás, la canalización del río es básicamente profundizar en un área determinada. con la marea que va para un lado y para el otro barriendo permanentemente el canal, lo que estás haciendo es permanentemente tirarle barro adentro del canal. Claro. Entonces, para mantenerlo hay que estar sacando ese barro permanentemente, porque si no, no tenemos suficiente profundidad y los barcos grandes encuentran dificultad para navegar ahí. Además, ese tramo es angosto, tiene 100 metros de ancho y como dije, los barcos son cada vez más grandes. En la medida que el canal de Panamá se agranda, los barcos se construyen más grandes para aprovechar la mayor potencia de Panamá. Entonces, hoy en día, esa ruta, ese camino, ese canal que va desde Punta Indio hasta Montevideo, es de simple mano, digamos. Cuando va un barco para un lado, el otro se tiene que hacer un costado para dejarlo pasar. Claro. En definitiva, en ese tramo de nuestro sistema de navegación, troncable, se produce sistema troncable de navegación, se nos producen demoras. Los barcos demoran. Un barco cuesta entre 20.000 y 40.000 dólares por día. Así que cualquier demora implica eso. Da mucha plata. Que des cuenta del precio del pollo del señor de Villa. Claro, claro, Sí, te lo van a cargar. Entonces, todas esas circunstancias hacen que nuestro sistema sea incómodo, molesto, inviable, entonces los barcos tienden a quedarse grandes en Montevideo. Por eso, el pollo tenía que trasguardar en Montevideo. Claro. Porque lo que dejo allá y acá traemelo desde donde sale. Entonces, eso es lo que hace perder competitividad en estos productos. Claro. ¿Cómo se resuelve todo ese problema? Sí. Antes de eso, te cuento otro problema más. Yo te dije que del puerto de La Plata sale combustible para todo el país. Sí. ¿No? Por ejemplo, para Mar del Plata. Claro. Por ejemplo, para Comodoro de Badavia. Bueno, ¿cómo hace para salir? Sale de La Plata, va hasta Montevideo, hace una panza y después baja a Mar del Plata. Ah, re loca. Yo te digo otra, el que sale con carbón de coque para Puerto Madri. El mismo recorrido. Pero eso no sería nada, eso es obviamente un perjuicio, pero el 70% de lo que Argentina exporta son cereales y productos agropecuarios que salen de la zona núcleo de Santa Fe, digamos. ¿No? Los barcos salen, por ejemplo, de Rosario y como el río para nada no da para que entre un barco de grandes magnitudes, lo que hacen es va el barco grande pero sale a la mitad de la carga. Sale medio vacío. Medio vacío. Y qué hace ese barco? Va a completar carga a otro puerto. Ese otro puerto generalmente es Quiquén o Bahía Blanca. El 90% de los barcos que vienen que cargan granos en Bahía Blanca vienen de Rosario. ¿Cómo hacen que a Rosario le tienen que ir a hacer la panza hasta volver? Fíjense todo el tiempo, todo el combustible, todo el daño ambiental, todas las demoras que se generan ahí, todo por no tener una traza que vaya directo siguiendo la ruta natural del río paralelo a la costa argentina y que pueda vincular Santa Fe con Quiquén, La Plata con Puerto Madryn o con Mar del Plata y que los barcos que quieren ir desde Rosario directamente hasta China por ejemplo salgan directo también pasen por el sur de África y se vayan hasta China como lo hacen hoy y que no tengan que ir a completar carga ni en Montevideo ni en Santos sino que lo salgan a puertos propios. Te digo otra, todos los cruceros que vienen a Buenos Aires ¿dónde recaran antes? En Montevideo. En Montevideo. Claro, claro. y estuviera el canal de Magdalena ¿dónde te pensás que regalarían? más vale. El Mar del Plata. Claro. El Mar del Plata tiene una explosión de turismo si llegan a la ventura y va a quedar en todos los pueblos de Valencia y van a pasar por un buen tratante en lugar de Montevideo. Entonces, todas esas ventajas trae el canal de la Magdalena con un costo insignificante. No de mi bolsillo pero sí del paseo normal. Vos pensás que el canal de Magdalena está pensado más o menos que su presupuesto es total de 300 millones de dólares. Ah, mirá. Y con eso tenemos una vía de navegación de última generación. ¿Qué pasa? El año pasado se pagaron creo que 5.400 millones de dólares de intereses de la deuda externa. Claro. 15 canal Magdalena. Claro. Sí, sí. No, no, pero además lo que genera. Más. 18 canal Magdalena. El ahorro y el desarrollo para poner los números para poner los números ahí en el estudio del CEPA te lo recomiendo que lo revisen el ahorro de tiempo que significaría para las empresas navieras tener disponibilidad del canal Magdalena con lo cual puede decir que si quieren entran por su punta indio salen por Magdalena o viceversa se ordena el tráfico se evitan las demoras todas esas cuestiones estiman que en conjunto las navieras se ahorrarían 90 millones de dólares por año. Claro, es impresionante. Bueno, y otro número más. Y otro número más. Los barcos que como te dije hay demoras los barcos tienen que esperar para entrar a la vía de navegación. ¿Dónde esperan? Cerca de Uruguay. Claro. En ese lugar donde esperan consumen combustible lubricante ropa de trabajo combustible agua 150 millones de dólares por año esas embarcaciones consumen desde Uruguay. ¿Con qué un porcentaje de esas embarcaciones? En lugar de esperar ahí esperen cerca de Punta Indio para crear la base imaginate que lo que sería para esa región de repente tener un ingreso anual de 30, 40, 50 o 70 millones de dólares. Claro, es impresionante. Bueno, estuvimos con José María Lojo presidente del consorcio de gestión de la plata y realmente nos ha dado un panorama y una toma de conciencia del rol estratégico del puerto de la plata y del sistema de navegación para este desarrollo de país que soñamos todos que en las próximas décadas se empiece a consolidar y creo que todo el sistema naviero y en particular el puerto de la plata va a tener un rol muy importante. Realmente José María ha sido muy claro para todos los oyentes tomar conciencia de esta situación que la tenemos acá a pocas cuadras y que a veces no tomamos noción de lo importante que es. Realmente te agradecemos mucho la participación en Radio Universidad Nacional de La Plata. Muchas gracias a ustedes muchas gracias a la audiencia y los espero en el puerto el puerto está abierto es el puerto público es un puerto para sus titulares que son los habitantes y las habitantes de la provincia de Buenos Aires y tenemos un museo aquí que es muy interesante de ver hacemos actividades los terceros sábados de cada mes tenemos milongas y clase de tango vamos ahora la semana que viene tenemos el día 8 un café un café cultural donde va a venir Saborido y Rep y bueno estamos permanentemente tratando de abrir las puertas por eso te agradezco muchísimo Luis porque esto lo queremos que la población conozca se apropie y quiera a su puerto así lo defiende porque nadie defiende lo que no conoce o lo que no quiere y esto es propio que la gente lo tome como propio gracias bueno muchas gracias José